Alcaldesa, nos complace mucho el que ya esté bien, que esté al frente de la alcaldía, de la ciudad, y por supuesto fue muy emotiva la foto suya abrazando a su mamá después de tanto tiempo. ¿Cómo fue eso? Pues la volví a ver este fin de semana, una gran emoción obviamente porque uno nunca sabe si va a salir de una enfermedad que es mortal. Afortunadamente no fue tan grave y pues volverla a ver no tiene precio, Juan Diego. Nos conmovió mucho, nos conmovió, pero emocionó también de alegría. Oye, alcaldesa, ver esa foto y esa imagen tan bonita. Muchas gracias.